Hola amigos, espero que ya se escuche el audio, ya detecté cual era el error, había una sala de audio por ahí activada Necesito que me confirmen si ahora si ya hay audio Vamos a esperar a que se conecten, espero que me confirmen si ya hay audio, ya cheque cual era el error, por ahí tenía abierta una sala en vivo Confirmenme por favor si ya se escucha, espero sus mensajes para seguir con ustedes Confirmenme si ya se escucha por favor con un mensajito Perfecto, gracias Silvia Paredes Tenía abierta una sala de audio y no me permitía que se escuchara Pero bueno, les comentaba que por primera ocasión, por primera vez en nuestra feria es colocada una portada a la entrada de nuestra cabecera municipal Aquí en nuestra comunidad Palmar de Bravo Pues por primera vez se colocará una portada quien ha tenido la iniciativa por ahí unos vecinos de esta región La familia Tecua Flores Acompañada desde luego de más amigos en común, como ustedes pueden ver Está aquí la grúa del señor Lalo Morales que pues siempre apoyando cuando se necesita Por aquí de este lado está otra parte de la portada Y bueno pues por primera vez se coloca una portada Aquí está San Agustín La banda amenizando la colocación de esta portada Bueno también reconocer cuando las cosas se hacen bien Y pues en esta ocasión Seguridad Pública Municipal está apoyando aquí Con los señalamientos para la seguridad de las personas que asisten Gracias, gracias a todos que están al pendiente Y tenía por ahí abierta una sala de audio Que no me permitía que se escuchara el micrófono Pero bueno ahora ya estamos listos Compartan este video para que más gente lo pueda ver Por primera vez acá en Palmar de Bravo Es colocada esta portada En el marco de la fiesta patronal En honor a San Agustín De Hipona Saludos a toda la gente que se está contactando Y Cuesta Blanca Pueblito querido también Un saludo para Alan Ramírez También gracias Gracias por estar al pendiente A Silvia Paredes A Mario Onofre Muchas gracias Gracias por su atención En este momento está siendo colocada la portada Ahí en la grúa Para elevarla Ustedes recuerdan que fiestas han pasado Año con año Y nunca se veía en la entrada Algo que dijeran Pues están de fiesta ¿verdad? Como en otras comunidades Pues hay por primera vez Ahí la iniciativa De la familia Teco a Flores En compañía de otros amigos Que por reconocer ahorita Algunos vecinos Que cooperaron también Por ahí vemos Que otros cooperaron con unas aguas Aquí el señor Lalo Morales Con la grúa Jenny Flores Un saludo Dice muchas felicidades A mis tíos Familia Flores Les quedó muy hermoso Sí en días pasados Estuvimos viendo Que estaban elaborando Esta bonita portada ¿Por qué? Porque ya Últimamente se hacen Con materiales Pues Que de algún modo Contaminan En esta ocasión Es artesanal Todavía como hace Muchos años Gracias don Leo Gracias Como hace muchos años Que hacen de la palma De la palma Que aquí se da En esta región Se haga esta artesanía La verdad es que es algo Muy bonito Que debemos Valorar más Debemos valorarla más Porque pues a veces Ya nos vamos Por el plástico El unicel La tela Y en esta ocasión Bueno Todavía es de palma Y la verdad es que Hicieron Unos Unas figuras Muy bonitas Así es de que pues Miren Miren Les digo que Hay que reconocer Cuando las cosas Se hacen bien Ahora si acordonaron Aquí el área Está bien acordonada Entonces Cuando se hacen las cosas Bien También se debe reconocer Ahí está Miren la La grúa Marily Rubio Hola Saludos desde Chicago Illinois Para Cuesta Blanca Puebla Saludos a la familia Sánchez Huerta Claro Saludos Meli Monterrosas Pura fiesta Rosy Barrientos No te creas A veces también Ya se cansa uno Tanta fiesta Y ya con los años Pues ya sabes Feria Palmar De Bravo Gracias Rosy Barrientos Informa Oficial Gracias Gracias No hay de que También es mi pueblo También Hay que cooperar Y pues me invitaron Aquí el amigo Carlos Tecua Y pues cuando invitan Los amigos Hay que apoyar También También pues es Mi pueblo Pues los amigos Que me invitaron A filmar Acá Se portan Bien Conmigo Entonces Favor Con favor Se paga Y como no Se siente uno Comprometido También Porque cuando Ellos apoyan Pues Te reconocen Te Te brindan Su amistad Pues uno Tiene que Contribuir También Entonces Por eso Es que estamos aquí Mari Lázaro Saludos Salvador Fernández Saludos Rosy Ya se escucha bien Si tenía por ahí Activado Un Audio Desde Facebook Activé un audio Y no me permitía Que se escuchara Hasta que Tuve que cerrar Todo 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 Y ya me di cuenta Que estaba abierta Una sala de audio Pero Estamos aquí Esperando que todo Salga muy muy bien Porque recuerden Pues esto es también Peligroso De alguna manera Lleva sus complicaciones Esperemos que no haya Ninguna complicación Que todo salga Como debe de ser Bien Con alegría Después de Tantos años De pandemia Voy a tratar de buscar Una sombrita Porque ya saben Que el sol Nos afecta bastante Aquí ya encontré Una sombrita Miren aquí está La grúa Saludos Anita Martínez Y pues Coméntenos Que piensan Ustedes De que por primera Vez Se esté colocando Esta portada Aquí en la entrada La entrada principal De Palmar de Bravo En el marco De la fiesta patronal En honor a San Agustín Obispo de Hipona Que piensan ustedes De la colocación De esta portada Que como les decía Es artesanal Ha sido por Manos de vecinos De gente De acá que sabe Hacer Estas bonitas figuras Con la palma Que también se da En la región Y que debemos De rescatar Y valorar Porque bueno Ya en otros lados Si se ven muy coloridas Las portadas Pero también son Con materiales Que Que contaminan Y que Pues de alguna manera Es diferente Esto es tradicional Y que Seguir rescatando Lo bonito De De la naturaleza Y lo que Con ella Se puede hacer Un saludo A Cristi Martínez Que dice Que que linda Quedó Dice Dice Mari 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 Lázaro Con el pie derecho Nuevamente Su feria Dios los bendiga Gracias Oscar Pérez Saludos Desde Coacnopala Neche Lenanas Con su feria Gracias Adiós Saludos a la gente de Cuagnopalan, gracias que nos estás echando porras, Mari. Salvador Fernández dice muy bonito. Y bien hecho, a ver, para mí es que me tapa un comentario aquí, a ver, vamos a ver. Samuel Gutiérrez, colmenares, saludos a toda esa gente maravillosa, felices fiestas, abrazos, fraternal. Atentamente, Samuel Comenares, desde la Ciudad de México, gracias. Alex Ramírez, ya se me fueron perdiendo los comentarios aquí. Oscar Pérez, corrección, Rosy, disculpa, el material de esa portada se llama Sotole y Tehuisote. Sí, los conocemos como Palmas, ¿verdad? Más comúnmente conocida como Palmas, pero sí, su nombre correcto es Sotole y Tehuisote, claro. Gracias por la corrección, pequeña, aprieta, saludos, Rosy, les deseo muy bonita fiesta. Dana Martínez, buenas tardes, Rosy, saludos para la familia Durán, que escuchan en Nazareno. Gracias, compartan para que más gente escuche. Dice Angélica Núñez, les quedó muy bonita, felicidades y gracias a los que elaboraron, seguiré viendo nuestra feria por línea. Gracias, Salvador Fernández, muy bonita, muy buen trabajo a todos los que estuvieron en la elaboración, saludos a todos. Laura Torres, se me hace muy hermosa que esta no sea la primera ni la última, claro. Hilario Cortés, Cortés, saludos de Cuesta Blanca, al rato nos miramos en la feria, saludos Rosy Claro, saludos Betty Gómez, saluditos de San Isidro. Leona Amari dice, qué hermosa, bendiciones a todos. Cristi Martínez, es algo artesanal y que lo hay en la región y se ve muy bonita y gracias a los que colaboraron. Sí, así es bueno, miren, ahí están poniendo a San Agustín, es un arreglo floral, ahí lo están colocando. Salvador Fernández, son muy buen trabajo, saludos. Así es, saludos Salvador. ¿Se pueden dar cuenta? Pues estas festividades unen a los vecinos, a la gente. Nos unen, pues, porque aquí también estoy yo. Y todos a trabajar en equipo. Virginia Flores. Hermosa portada. De regreso al origen de nuestro municipio, claro. Hilario Cortés. Es en Palmar de... En Palmar, o me equivoco, no, estamos aquí en Palmar. Así es, Julia de Rosas. Pues si se acuerdan, hace años todo era natural y los hilos que hacían de puro ocote. Y lo hacían en casa del señor Lino Juárez y era un trabajo muy bonito. Órale, pues sí, yo creo que sí. Dani. Graba la banda. Pues mochense, sí la grabo. Si no hace mochense, no. No es cierto, ahorita la grabo, ahorita la grabo. Ya saben, aquí estoy para servirles. Estoy para complacerlos. Y ahorita la voy a grabar. Es que estaba en la sombra, porque el calor me hace mucho daño a mí y a mi equipo también. Se calientan muy rápido los equipos. Pero sí, ahorita la grabo. One moment, please. One moment, please. One moment, please. One moment, please. ¡Ahí está la banda! ¡Ahí está la banda! ¡Ahí está la banda! Virginia Flores dice que faltaron los muñecos de Calenda, pues no sé por qué no están aquí, ¿verdad? Se vería muy bien. Ahí está la banda. Enrola en este video para que más gente la pueda ver. Están ahorita en la colocación. La representación de San Agustín en un arreglo floral. Miren la tremenda grúa que estaba prestando aquí nuestro amigo Lalo Morales. La verdad es que sin estos apoyos también sería más difícil, ¿verdad? Pónganos aquí en los comentarios qué opinan de que esta portada esté siendo colocada en la entrada principal para recibir a todos los visitantes, a todos los visitantes. A todos los visitantes, pues es importante que se sientan, que la gente de Palmar de Bravo, pues los recibe con gusto hacer esta portada en honor a San Agustín, obispo. Saludos a todos los visitantes. Saludos a toda la gente que nos está viendo, mándenos un mensajito, mándenos un emoji para poderlos saludar. Salvador Fernández, saludos desde Ajalpan, Puebla. Por aquí andamos laburando, órale, pues cuídate mucho allá en Ajalpan. Cuídate mucho. Y qué bueno que estás viendo Salvador a través de nuestra página lo que se está llevando a cabo aquí en el marco de nuestra fiesta patronal. Ahí va para arriba, ya colocaron a San Agustín. Van para arriba. Abraham Rosas, muy bonito, excelente trabajo. Sí, excelente trabajo de las personas involucradas en esta elaboración. Ahí va. Gracias por estar siguiendo esas transmisiones. Muchas gracias. Gracias. Leona Mari. Saludos a la familia Velázquez que nos ven desde Ixtapan de la Sal. En especial saludos a mamá Tina y a Sharon. Claro, saludos a toda la gente allá en Ixtapan de la Sal. Gracias por estar viendo estos videos de su servidora Rosy Barrientos. Y le voy a mandar un abrazo y un saludo especial a mamá Tina y a Sharon. Por supuesto que sí. Mare Mifranedi. Cederap. Paredes. Muy bonito, excelente trabajo las personas que lo elaboraron. Saludos. Mare Mifranedi. Miren y pues coméntenos quién ha conocido la historia de nuestro patrón San Agustín. ¿Qué es lo que conocen de este santo? Coméntenos para ir leyendo e ir aprendiendo juntos. Amigos, yo lo que sé que le gustaba mucho la fiesta. Es un testimonio, su historia es un testimonio de que cuando se arrepiente uno de corazón, ¿verdad? Y creo uno siempre en Dios, pues las cosas pueden cambiar cuando su corazón es limpio, sin hacer daño a la gente, las cosas pueden cambiar. ¿Ustedes qué conocen de la historia de San Agustín? Me gustaría leerlo, saber, conocer más. Dice Carlos Torres Flores. Hola Rosy, saludos para los que hicieron ese adorno para el señor Agustín Flores Valencia y Luis Flores Valencia. Gerardo Flores. Flores Valencia y el señor Esteban Paredes Román y el señor alias el Pecaña y Familia. A la gente que puso su granito para hacer ese bonito adorno. Saludos. Giovanni Martínez, es el 28, dice, por ahí para la gente. Que me está preguntando cuándo es la fiesta. Así es, el 28 de agosto. Daniel Gámez Flores, felicidades. Felicitaciones a mis tíos Flores, quedó espectacular. Claro que sí. Saludos. Daniel Martínez, saludos a Cristóbal Moreno, eso es. Gracias. Bueno, unos minutitos más esperando que la eleven y nosotros nos estaremos despidiendo ya también. Después les subo las fotos de cómo quedó al final. Y les decía, si alguien sabe la historia de San Agustín, compártanos con un texto lo que saben, por qué le tienen fe. Hay mucha gente que le tiene mucha fe a San Agustín. Erika Martínez, saludos. Van a elevar la grúa Lupita Flores. Es excelente trabajo de las personas que la realizaron, ¿sí? Está bonita, es artesanal. Hay que valorar y apreciar lo que hacen nuestras manos. Nuestras manos de palmar. Están sujetándola bien, bien, colaborando todos. ¿Qué les parece la capa de San Agustín? Saludos a San Agustín Cortés de acá de Palmar, de parte de Hilario Cortés. Ahí ya la van elevando. Ahí ya la van elevando. Saludos a San Agustín. ¡Sí! ¡Gracias! 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 Flores dice, es una tradición y enseñanza que el señor San Agustín Flores, mi abuelo en paz descanse, les dejó a mis tíos y mi papá, que antes él colocaba en el lado lateral derecho de la iglesia y que nosotros, la familia Flores, continuamos. Sí, muchas gracias, felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Saludos a la abuelita, a toda la gente de Ayer, ex Tapa de la Sal! ¡Gracias! 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 Bueno, pues lamentablemente no consiguieron las medidas Esperemos que aguante, ¿verdad? Y pues decirles que es el primer año ya Y el segundo año seguramente con más experiencia se irá planificando todo esto Pero bueno, pues aquí tratarán de hacerle algunas adecuaciones Para que quede bien colocada Dora Flores, hola Rosy, saludos A todos los organizadores de la fiesta Está muy bonita la portada en Amozoc Dice Lilius Castillo en Amozoc Explotó un ducto de Pemex ¡Dúchalas! Bueno, pues yo voy a dejar hasta acá esta transmisión Tengo otro compromiso Pero más tarde estaré llevándoles las imágenes de cómo quedó al final Yo me despido Soy su amiga Rosy Berrientos ¡Hasta la próxima!